En la serie del Chavo del Ocho han sido nombrados varios famosos y celebridades de los cuales algunos conocíamos pero a otros no. Desde Enrique Borja hasta Marlon Brando te invitamos a descubrir quiénes eran y por qué fueron nombrados estos personajes dentro de los episodios del Chavo. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video sobre 7 famosos nombrados en el Chavo del Ocho. Ahora sí, comencemos. Número 7. Marlon Brando. Fue un actor estadounidense que nació en 1924 y falleció en Los Ángeles, California en el 2004. Su fama sobrepasa fronteras y era considerado uno de los mayores artistas de cine de su época. Por lo que dentro del Chavo del Ocho, este actor tuvo su mención especial en un episodio del año 1974 llamado Los Pantalones de Don Ramón. Cuando no los quería descolgar del tendedero y luego el profesor Jirafales viendo a Don Ramón sin sus pantalones puestos lo insulta citando el nombre de este famoso actor estadounidense. El motivo principal de esta mención se debe a que Marlon Brando tenía una particularidad. Y es que se presentaba a actuar en algunas de sus películas sin pantalones. Esto lo hacía para que no filmaran de su estómago hacia abajo, por una vanidad que tenía. Número 6. Blue Demon. Cuyo verdadero nombre era Alejandro Muñoz Moreno, quien era un ícono de la lucha libre y un actor mexicano que nació en 1922 y falleció en el 2000. Fue muy conocido alrededor del mundo por su gran máscara azul. Este personaje fue nombrado por Kiko en un capítulo de la escuelita llamado El examen de admisión de 1975. Cuando el profesor Jirafales le pregunta a Kiko cómo se dice azul fuerte en inglés, éste le responde con el nombre del luchador. Blue Demon. Número 5. El Mantequilla en Ápoles y Hatchmon Lewis. Quienes eran unos reconocidos boxeadores de la década de los 70's. Mantequilla en Ápoles era un boxeador cubano naturalizado mexicano que nació en 1940, que llegó a ser campeón mundial. Y Hatchmon Lewis era un boxeador que nació en 1946 en Alabama, Estados Unidos. Estos dos boxeadores son nombrados dentro del capítulo Don Ramón se va de la vecindad de 1974, ya que en ese mismo año estos dos boxeadores tuvieron una gran pelea por el campeonato mundial. Por lo que Don Ramón cuando le está contando al Chavo y Kiko acerca de su etapa de boxeador, menciona estos dos nombres. Que no lo viste a Nantesquilla en Ápoles y ahora en su última pelea con Hatchmon Lewis. Número 4. Juan Gabriel, quien era un reconocido cantante mexicano que nació en 1950 y falleció en el 2016. Una gran amistad existía entre este cantautor y el elenco del programa del Chavo del Ocho, por lo que era inevitable mencionarlo en alguna parte de los libretos. Esto ocurrió en el episodio Los Espíritus Chocarreros de 1977, cuando el Chavo del Ocho le quiere explicar algo a Kiko y le dice que es alguien que siempre está gritando, por lo que Kiko responde con el nombre del artista. Juan Gabriel. Número 3. Sofía Loren, quien es una actriz italiana que nació en 1934 y es reconocida a nivel mundial gracias a todos los premios que ha ganado a lo largo de su carrera. Sofía Loren fue nombrada dentro del Chavo del Ocho en el capítulo Vacaciones en Acapulco de 1978, donde Don Ramón la menciona para compararla con Doña Florinda. Como si comparáramos a Sofía Loren con usted. Esta mención se debe a que esta actriz siempre fue el amor platónico de Don Ramón. Número 2. El Loco Valdés. Su nombre completo era Manuel Valdés Castillo, quien es un actor mexicano que nació en 1931, y es hermano de los famosos Germán Valdés, Tim Tang, y del mismísimo Don Ramón. Este actor es nombrado en el episodio de La Loca de la Escalera de 1973, cuando la chilindrina al creer que su papá se va a casar con Doña Dubíjes, menciona que sus medios hermanos se parecerán a Loco Valdés. Se van a parecer a Loco Valdés. Esta mención se debe a que aparte de ser hermano de Don Ramón, el Loco Valdés tenía una gran amistad con Chespirito. Número 1. Enrique Borja. Aunque esta personalidad fue nombrada en múltiples ocasiones en los episodios del Chavo, algunos desconocen quién es. Pues bueno, Enrique Borja es un exfutbolista de los años 60s y 70s, que nació en México en 1945. Fue un delantero goleador de la Liga Mexicana, de ahí que Chespirito lo utilizara como el jugador favorito del Chavo, siendo nombrado en varias ocasiones ya sea porque el Chavo y Kiko se peleaban por ser él. ¿Qué yo soy de Enrique Borja? No, yo soy Enrique Borja. No, 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 que yo era Enrique Borja. Yo soy Enrique Borja. O porque el Chavo gritaba Gol de Borja. Gol de Borja. Además, Enrique Borja y Roberto Gómez Bolaños mantuvieron una amistad de muchos años. Entonces, ¿ya sabes quiénes eran estos famosos y qué relación tenían con Chespirito para ser nombrados dentro del programa del Chavo del Ocho? Escríbenos abajo en los comentarios cuál fue el famoso que más te gustó que hayan mencionado. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!